y ha firmado las convocatorias y todo. La oposición pidió en República Dominicana cinco días. El negociador por Venezuela, Jorge Rodríguez, propuso diez días. Que se abriera diez días. Y al final en el acuerdo quedó diez días. Y como jefe de Estado se lo transmitía al Poder Electoral y el Poder Electoral ha implementado del día 10 de febrero al día 20 de febrero un proceso de inscripción especial para todos aquellos venezolanos y venezolanas que quieran participar en el registro electoral permanente y votar el 22 de abril y en las próximas elecciones que habrá para aprobar la Constitución, para la nueva Asamblea Nacional, etcétera, etcétera. El proceso de inscripción está abierto. Yo desde aquí, desde el Poder Judicial, con su debido permiso, presidente Michael Moreno, le hago un llamado a la juventud venezolana, le hago un llamado al pueblo de Venezuela que aprovechemos desde aquí hasta el 20 de febrero el proceso de inscripción nacional en el registro electoral permanente para que haya un récord de participación en las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril. Pero además, la inscripción es a nivel internacional también. La oposición me ha hecho una petición y la he acogido. He acogido una petición que me han hecho los factores de oposición que se extiende el periodo de inscripción en las embajadas y consulados de la República Bolivariana de Venezuela en el resto del mundo. Y yo le he solicitado al Consejo Nacional Electoral que se extienda hasta el 25 de febrero de este año 2018 la inscripción de los venezolanos y venezolanas en el registro electoral permanente para que puedan votar desde los países donde ellos viven, sea España, Colombia, Chile, Estados Unidos, pero además he recibido una solicitud de la comunidad de venezolanos y venezolanas en Miami para que yo proceda a abrir el consulado de Miami para ellos poder inscribirse y prepararse para votar el 22 de abril y le he dado la instrucción al Canciller de la República Bolivariana de Venezuela para que se proceda de inmediato a abrir el consulado en Miami para que todos los venezolanos se inscriban en el registro electoral permanente. Plenas garantías, plenos derechos para que todos se inscriban, para que todos voten bienvenido a la democracia. Quería anunciarlo hoy aquí porque debemos fortalecer la democracia, debemos tener fe en nuestro pueblo. Yo tengo fe en el pueblo. Nuestro pueblo es un pueblo noble, muy noble, hermosamente noble. Yo tengo fe en el pueblo, muy noble. Yo tengo fe en el pueblo.